¡Suscríbete al canal! 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 ahora ya estamos en la excepción de vacunas señoras y señores las hermosas vacunas vamos a ver cómo nos va a estar la vida en el campo llevamos categoría vacas y de ahí está la ganadora señoras y señores cómo se se hace la música que dice las ganadoras ganadores ahí vamos los ganadores, los ganadores segunda bueno que chévere, continuamos por acá vamos con que? eso, perfecto señoras y señores aquí nos vamos a alimentar bien bonito como se debe, no? eso, muchas gracias de las tres finalistas de la categoría productora son la primera finalista Cayambeñita la segunda finalista Mayra para acá y la tercera finalista Calice fuerte aplauso por favor para las tres finalistas categoría vacas tenemos tres ejemplares muy muy hermosos muy bien estructurados y les vamos a explicar por qué el primero, el segundo y el tercer lugar ya hay animales productores básicamente el animal que está en tercer lugar pues básicamente es un animal muy clarino con una urea muy bien estructurada pero tiene un que básicamente son son muy muy bajos el corberjón pero el piso de la urea está sobre el corberjón de acuerdo son características mínimas y 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 A M, a gente por acá. Queremos agradecer igualmente. Por acá ya les avisamos. Hace la manito. Gracias, muchas gracias. Y a qué hora está. Para allá tiene la radio Supercapil 200. Más linda manito. Más linda. Se prendió la fiesta, Rubi Palma, señoras y señores. Eso, perfecto. Un saludito a la cámara. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edison Arellillo. Edison Arellillo. Sí. Jefferson Targo. Perfecto. Tenemos un bonito ejemplar, ¿no es cierto? Ni un mes tiene. Un mes es irio. Ni un mes. Un mes. Ni un mes. Señor Roberto, bienvenido. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eso. Saludito, saludito. Bienvenido a Solita Tierra, donde que le vio nacer. ¿De qué parte? Yo de aquí, de Rumi Pamba. Eso es Rumi Pamba. Exactamente de Rumi Pamba. Y así comenzamos con música, salita, Feria, Ganadera. Saludito, San Antonio. Estamos en la exhibición solamente de terneras. Pues vamos con vacones y con vacas. Y a partir de las 14 horas, estamos con la gran corrida de todos los populares. Toros, 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 toros. De mi pueblo. Bueno, por acá estamos en la exhibición de vacas. Igualmente para acá vamos a tener la presencia de unos lindos ejemplares igualmente. ¿Para quién? Para la nueva generación. La nueva generación. Así es que prepararse. Vamos a la cocodrera de vacas. Y nos va llamando al señor presidente. Listo. Todos así. ¡Todo así! ¡Chévere! Gracias. Tenemos tres finalistas. La primera finalista es Semillana. ¡Bravo! ¡Bravo! Y tiene un buen tamaño para el tiempo de preñeces. La siguiente finalista es Sarita. Sarita tiene un buen tamaño. Igual, una excelente húbrex. La conformación de la cara también es muy buena. Patas muy bien. Peso también. Igual, la parte de la lumba está muy bien. Y la tercera finalista es María José. ¡Bien! María José. María José. Muchas gracias. Bueno, por acá ya tenemos los ganadores. Primero, segundo y tercer lugar. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, sí! Por acá le ponemos un fondito musical. El tercer lugar tenemos a Manzanilla. ¡Alce la mano, Manzanilla! ¡Felicitaciones! El segundo lugar es para Gabrielita. ¡Vamos! Y la ganadora de los pechones de esta categoría, Bonita. ¡Vamos! 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 ¡Felicitaciones! 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 Bonita. Gracias. ¿Por qué necesitamos que el ligamento intermedio esté muy bien estructurado? Porque básicamente la ubre posterior produce el 60% de la leche. Entonces necesitamos que el ligamento posterior y el ligamento intermedio estén muy bien definidos para que no haya rupturas de su ligamento y no se cuelgue la ubre.